Bien, siguiendo con nuestros tutoriales, con nuestra base de ejercicios para producción virtual y el tema de escenario, vamos ahora con el ejercicio de pachear, o sea, ya hemos pacheado todas las máquinas, ahora lo que vamos a hacer es programar. Programar con la mesa y con el software que viene en la tablet, que ya os di el enlace para que vierais los vídeos de esta mesa, en la cual explica muy bien cómo se aprende a utilizar los primeros inicios de la mesa y del software, que está aquí en la tablet. Bien, vamos a pasar a verlo ya con el escenario y lo primero que tenemos que hacer en este escenario es quitar la iluminación, vamos a bajarla. Ahí. Perfectamente. Esto que estamos viendo es la luces de la iluminación de la pantalla, ¿vale? Vamos a agregarle el post-proceso volumen. Vamos a activar la visualización de Gain. Post-proceso volumen, vamos a darle a infinito. Métor volumen, iluminación con lumen y reflexión con lumen también. Infinito, ahí está. Ahora nos vamos a la exposición. Decimos que la exposición la queremos manual. Ahí. Perfecto. Perfecto. Esa es la iluminación que queremos. El skylight, vamos a bajarlo. Ahí está, perfecto. Incluso lo podríamos eliminar, ¿vale? Vamos a decirle Game. Las pantallas tienen mucha reflexión, ¿vale? Entonces, vámonos a buscar Pantallas Blueprint Pantallas Vamos a quitarle el brillo A bajarle el brillo Pero aquí Lo vamos a bajar Al material Aquí Brillo Ahí Y ahí lo tenemos ya Mucho más Con menos brillo El LED El LED También lo vamos a bajar También ya está bajado Perfecto Ahora Vamos a dejarlo tal como está Y vamos a A lo que es la iluminación Para ir a la iluminación Lo primero que tenemos que hacer es Vamos a comprobar Por ejemplo El DMX El láser Está bien Perfecto Vamos a buscarlo Comprobar En Open DMX Project Setting Que estamos en sistema ACN ¿Vale? Es el sistema Que habíamos colocado Del principio ¿Vale? Guardamos Y cerramos Y ahora Nos vamos A la mesa Vamos a SAFI Fin Ahí la tenemos Uy Esto tiene mucha intensidad DIMMER Vamos a bajarle DIMMER De intensidad ¿Vale? Vamos a Posición Parámetros Vamos a bajarlo Ahí Vamos a Fan Esto no nos funciona No sé por qué no funciona Esto nos debe Debería de funcionar Que es Colocarlo Todos los focos En el centro ¿Vale? Pero no va No pasa nada Vamos a crear Vamos a Let War Vamos a ir Probándolo Todo Fin Perfecto Vámonos Aquí a la mesa A parámetros Lo tenemos Perfecto Fan Vamos a borrar Vamos a Katana Ahí lo tenemos Tilt Vamos a probar algún efecto Intensidad Intensidad Otra vez Katana Parece que no tiene Intensidad No tiene Ahí Ahora sí Perfecto Perfecto Hay algunos efectos Que funcionarán Otros que no Funcionarán Vale Perfecto Vámonos ahora A Pyro Este es muy sencillo Es simplemente Lo que es la intensidad Y darlo Y ponerlo No tiene más Vamos a crear Estrobo Intensidad Vamos a darle a fin Shooter Ahí lo tenemos Vamos a crear Borramos Laser Pin Ahí lo tenemos encendido Intensidad Intensidad Color Huevo Avance Vean Posición Pan Til Vámonos a FX Vean Intensidad Posición Zoom Y el iris Que es el que abre ¿Vale? Ahí lo vemos De ser zoom de apertura Ahí lo tenemos Perfecto Vamos a darle a crear Y vamos a empezar A grabar Vamos a empezar A grabar Con algún espectáculo Vamos a empezar A grabar El show ¿Vale? Para ello Nos vamos a Safi Vamos a colocar La primera Vamos a File Vamos a bajar La intensidad Tiene mucha Intensidad Vamos a darle Por ejemplo Vámonos a FX Intensidad Ahí Esta también Esta Esta que es Como apagar Y encender ¿Vale? Aquí podemos bajar La fuerza Que tenga el efecto Aquí la velocidad ¿Vale? Vamos ahora A posición Vamos a bajarle Ahí Ahí Perfecto Vamos a cambiar El color Ahí Vámonos a BIM Focus Cross Y vamos a poner También un gobo Está Perfecto Bien Ahora vamos A la posición Vamos a efecto Vamos a posición Pan Vamos a decir Que queremos Menos Y queremos Menos Velocidad ¿Vale? Ahí está Perfecto Y aquí podemos Cambiar también La parte De la apertura Queremos que Sea La apertura Que podemos Cambiar Parte De los efectos ¿Vale? Perfecto Vamos a color El color El color No tenemos Efecto Paleta Verde Ahí está Perfecto Y ahora Tenemos este Efecto Vamos a decirle Rec Vamos a grabarlo En el QE1 ¿Vale? Y a este QE También le vamos A grabar La posición Pan Ahí Y el color También se lo vamos A cambiar A azul Y vamos a decir Rec Guardamos Ahí lo tenemos Vamos a crear Y ahora ya Podemos coger Y subir Y vemos Como nuestro efecto Se comporta Para cambiar De efecto Para que vaya Cambiando de efecto Tenemos que Por ejemplo Abrir Ahí Dale a play Y nos cambia De efecto Si lo queremos Hacer automático Vamos a los puntitos Aquí Y le decimos Que queremos Tigger Tigger Leve Esto está bien Vamos a dejarlo Tal como está Pasarlo Y ahora Vamos a darle a play Y nos cambia De efecto Damos otra vez A play Y nos cambia De efecto Color Podemos seguir Haciéndole Más efecto Podemos coger Borramos Ya no Actúa El programador Ya tenemos Que bajar Bajamos Ahora vamos Otra vez A SAFI Vámonos A FI Vamos A parámetros Intensidad Vamos Vamos a bajar La intensidad Vámonos A PIM Gobo Este por ejemplo Vamos a colocar Este Posición Coordenadas Coordenadas Ahí Por ejemplo Ahí está bien Y vamos a darle Color Color Caletas Un azul Vamos a intensidad Flute Electrobo Ahí Ahí está Perfecto Abierto Y ahora vamos a darle Aquí para grabar Vamos a rec Ya está grabado Ahora vamos a decirle Posición Ahí Perfecto Rec Posición Ya tenemos Un Q También grabado Ahí Vamos a borrar Subimos Play 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 Ya podemos ir Viendo Cómo actúa Nuestra iluminación En la programación Que hemos hecho Vale Perfecto Vamos a bajar Y ahora vamos A los LED Wards Los LED Wards Fin Ahí lo tenemos Vamos A Posición Vamos Vamos a decirle Parámetros Parámetros Pan Y Y Vamos a ponerlo Bien Ahí Perfecto Vamos a cambiar El color Rojo Azul Por ejemplo También Vamos a grabarlo Aquí Esta Vamos a darle Por ejemplo Intensidad Un shooter No vamos a darle Shooter Vamos a darle Por ejemplo Posición Paleta Posición FX Color Ahí Perfecto Posición Pan La velocidad La vamos A bajar La vamos a bajar El gobo Aquí no tiene gobo El Como son realmente Estos Wards Vale Vamos a por ejemplo Avance Posición Posición Standard Model Ahí está bien Perfecto Vamos a grabar Esta Esta cube Vamos a red Grabamos Grabamos Ahí lo tenemos Y ahora vamos a coger Intensidad Vamos a borrar Let's go Color Rojo Vamos a Intensidad Posición Ordenada Ordenada Ahí está Perfecto Vamos a grabar Grabado Vamos a crear Red Watt Pin Pin Color Amarillo Vamos a FX Tilt Ahí está Vamos a Bajar La velocidad Y la expansión Ahí está Este Vamos a grabarlo Aquí Perfecto Vámonos ahora A salir Borramos Y probamos Perfecto Subimos este Ahí está Podemos ir Combinando Como ya podemos ver Como van a quedar Los efectos De nuestras luces Vale Vámonos a Bajar Ahí está Y ahora vamos a La katana La katana Fin Color Rojo Intensidad Paleta Vámonos a Efectos Intensidad Ahí está Perfecto Color Vamos a Vamos a La posición Vamos a Bajarle La velocidad La anchura Vamos a Esto Vamos a Grabarlo También Rec Otro Cube Aquí Vale Vamos a Cambiar De color Azul Ahí Vamos a Grabar Otro Cube Vamos ahora A Posición A FX Vamos a Cambiarle la Posición Color Vamos a Grabar Y ahora Vamos a Borrar Y vamos a Darle Otra vez A katana Fin Y este Vamos a Decirle A la Posición Ahí está Perfecto Vamos a Cambiarle el Color Perfecto Este También Lo vamos a Grabar Y ahora Vamos a Grabar Otro Con el Til Posición Hacia el Público Vamos a Grabarlo Rec Ahí lo Tenemos Vamos a Borrar Y ahora Ya tenemos Nuestra katana Podemos Cambiar De Efecto Ahí lo Tenemos Esto Esto También Y Vamos a Ponerle Esto Ahí Vamos a Cambiarlo Ahí Para que Este A juego Perfecto Vamos 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 Al Piro El Piro Vamos a Darle Piro Y esto Es muy Fácil Este es Más fácil De Todo Fin Intensidad Aquí Aquí le Le damos Vamos a Grabarlo Y Vamos a Borrarlo Re Ahí lo Tenemos Vamos a Clear Le damos Damos Piro Bajamos Damos Al Piro Vamos Cambiando Y Y Veamos Como ya Nuestro escenario De iluminación Está tomando Forma Vale Teniendo Los efectos Vale Vemos Como va Quedando Nuestro Proyecto Vamos A Bajarlo Todo Vamos Al Estrobo Que También Es muy Fácil Estrobo Fin Shooter Vamos A Rec Grabamos Vamos A Darle Más Shooter Si Queremos Vamos Vamos A darle A Rec Y Ahora Vamos A darle Por Si Queremos Todo El Shooter Para Que Este Todo Encendido Rec Corramos Subimos Vale Ahora Podemos Cambiar O Dejarlo Fijo Para El Público Bajamos Y ya Lo tenemos Lo que es El Estrobo Enlace Vamos a darle a fin Vamos A Cambiar Zoom Y el Iris Ahí Ahí lo Tenemos Ahí Está Y vamos A decirle Aquí La verdad Que no Tenemos Porque no Tenemos Aquí Paleta Parámetro Pan No 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 Tenemos Aquí Ni El Pan Posición Bueno Vamos A darle A rec Lo Grabamos Ahí Y ya Está Borramos Y en el Red Tenemos Enlace Tenemos Nuestro Estrobo Tenemos Nuestro Piro Tenemos Lo que son Las Katanas Y Tenemos Nuestros Was Y así Ya tenemos Programado Todo Nuestro Así Podemos Programar Todo Lo que Queramos Podemos Haciendo Programaciones Todo Lo que Queramos Más Vale Hasta Aquí Este Vídeo No Vamos A Alargarlo Más Porque Ya Hemos Visto Cómo Se Programa Y Cómo Funciona En Unreal Engine Vale Entonces Ahora Ya Lo que Vamos A hacer En El Próximo Vídeo Es Colocarle Ya Nuestro Atrezo A Nuestro Escenario Vale Y Veréis Que Ya Hay Nuevas Programaciones Porque Ir Haciendo Programaciones Vale Para Hacer Un Espectáculo Pues Medianamente Bueno Vale Bien Queridos Amigos Compañeros Amigos De Youtube Nos vemos En el siguiente Vídeo Dar a like Suscribiros Y activar La campanita Para recibir Notificaciones De nuevos Vídeos Hasta Luego